3, 2, 1, tiempo Rimando tantas cosas, esta perra no difama, escama la malada, pero hago lo que se me da la gana El vivo vive del bobo, claro pana, pero el bobo siempre vive solo de papá y mamá 3, 2, 1, tiempo Eso no me suena a rima improvisada, y vos le pediste a tu mamá la plata prestada A ver, el estilo no me asara, el vivo vive del bobo, pero yo vivo mantiente en plan Ya cállate rapero que no te tengo respeto, rapero de mierda, tu no vienes del gueto Es una mierda el rapero y no viene completo, la biblia le gana al bobo y yo la usé pal bareto Pal bareto como el odio, ves como tiró rimas acá Mi rima yo la expreso, Estados Unidos, si ustedes tienen petróleo Tienemos petróleo, este es el mejor ejemplo, deja de rapear, deja de ser tan inepto Lo hago yo muy bien, este es mi concepto, el vivo vive del bobo, este es el mejor ejemplo Es el mejor ejemplo, pero lo dice este tonto, en este momento estoy viviendo del bobo El vivo vive del bobo y babosadas, yo cuando bebo vivo y te pongo echando babas El vivo vive del bobo, el protocolo mientras tanto yo lo tiro y este se masturba solo En eso yo le tiro y tengo ya el protocolo, el vivo vive del bobo, el bobo fuerza de mongolo A ver te lo digo home camarada, yo me masturbo solo, no, de mi novia acompañada A ver el estilo no me asara, que, que me vas a tirar algo de mi cara Cállate que tu nivel con tu cara nunca lo alcanza, tengo mis navagas en caja en toda tu panza Este rapero es una lanza, tienes más vivo, el costeño o el fucking panza Como dice, tres, dos, uno Pero cállate la boca maldito maricón, ves como yo te llamo en esta confrontación El vivo vive del bobo, hasta que el bobo saca la UCI y mata todo el salón Pero no me importa Porque sabes que Vos sos un bobo Lo que yo hago es a diario El vivo vive del bobo Y estos bobos no viven en mi barrio Tú no vives en tu barrio Me lo dices en serio Tú no vives en tu barrio Y te vas para el cementerio Pero eso no es un desconcierto Este bobo no está vivo Este bobo está muerto 3, 2, 1 Vengo con la rima a estos adectos Ves como mi lírica ahora los inhibe El vivo vivía del bobo Y el valiente es valiente hasta que el cobarde se decide Cállate rapero en mierda que tú eres disléxico Este rapero solo me parece patético En la rima yo soy más estético El vivo vive del bobo en el piba Yo llegué al éxito Llegase al éxito en envigado No, por favor, no seas tan retrasado Incluso yo lo hago en mi camino Y yo el Don Quijote matando a los molinos No me importa, ya lo dijeron Vete luego Yo soy el mejor y por eso es que nunca juego Me ponen contra este y yo se la pego Está quemado y yo voy que vine prendido en juego Y la pana es mejor que en esta ya no existas Porque yo te mato y lo hago como taxista Dice que llegas al éxito La única manera que lo haces es yendo por la autopista Ey, la verdad que no lo impide De ciber, de ciber, de saibor haciendo lo que impide En esta mierda el puto no se decide Taxi, Uber, la cruceta decide De ciber, te inhibe Ves como al niñito yo lo mando hasta el ciber Contra mí tú no podrías aquí Ves como ahora aquí yo destripo a este pibe Pero cállate que yo te mato de manera fría Yo siempre represento porque yo soy un ría Don Quijote de la mancha eso es poesía Don Quijote y un cine a un mundo de fantasía Un mundo de fantasía en las improvisaciones Pero tú no entiendes nada de esas cuestiones Por favor no tienes las opiniones Pero tú eres Don Quijote en un mundo de ilusiones No me importa si eres Don Quijote Vos sos una loca Lo que yo hago es bueno y por eso sale de mi boca Ellos bailan así se sofocan Pareces un esclavo egipcio Arrastrando este par de rocas Pero yo te mato en el egipcio con la finge Porque no entiendo el EPZ se distingue Y tú ni siquiera existes Hablas de fantasía como la promesa que algún día fuiste Última Fuiste Pero lo que está diciendo es un chiste Esto fue lo que no hiciste Tú no me tires de batalla No pasaste hasta Red Bull